Durante la audiencia pública realizada en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la ministra Silvia Costaínez puso ante congresistas, gremios, expertos y académicos la importancia del proyecto de ley que moderniza el sector TIC. Para nosotros es fundamental lograr conectar a todos los colombianos, nosotros tenemos más de 20 millones de colombianos que hoy en el 2018, casi 2019, no tienen internet de banda ancha, eso es algo que nuestro país tiene que cambiar. El proyecto de ley que moderniza el sector recibió el respaldo de varios congresistas, recalcaron la importancia que tiene para fortalecer la conectividad en las regiones. Este proyecto permite colocarnos a la vanguardia en lo que tiene que ver con el tema de conectividad en Latinoamérica, es un proyecto muy importante, un proyecto que ha sido muy bien estudiado por la señora ministra. Busca precisamente generar conectividad en los sectores alejados, en los sectores apartados y de la misma forma a los sectores de la población de menores ingresos. Queremos sacar el mejor proyecto posible, hay la voluntad de hacerlo, pero entre más y mejor socializado, muchísimo mejor. Los gremios igualmente estuvieron presentes y dieron su respaldo al proyecto de ley. Me parece un proyecto de ley fundamental para el país, el tema de realmente llegar a todos los colombianos. También es muy importante el tema de los canales regionales, hay que garantizarle a los canales regionales su subsistencia. Desde el 2015 hasta la fecha se ha venido enriqueciendo este proyecto y lo más importante es que el gobierno del doctor Duque en este instante está llevando a cabo la integración de los acuerdos. Necesitamos un regulador único convergente, necesitamos una reducción de tarifa. Nosotros llevamos compensando tarifas exageradas a comparación de empresas mucho más grandes y lo que queremos es igualdad de condiciones. Gerentes de los canales públicos también se pronunciaron. Este proyecto nos invita a modernizarnos, nos invita a pensar en la transformación digital, nos invita a pensar en la convergencia. Estamos transitando en un mundo digital con una ley análoga, es el momento de cambiar la ley, volverla digital y que nos permitan usar recursos de los que son asignados por parte de la OIA ANTB para evitar otras pantallas. Por supuesto que con más recursos habrá más información, más contenidos, más transmedia, más multipantallas desde los canales públicos. El director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, explicó la importancia de que el proyecto del Ministerio TIC se convierta en ley de la República. Este es un proyecto de ley que genera más certidumbre y que tiene un conjunto de elementos en la dirección adecuada para incentivar que las empresas puedan invertir más y de esa manera acelerar el cierre de la brecha digital. Una vez el proyecto de ley haga trámite legislativo, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.